Como dijimos la semana pasada, este equipo de gobierno habló con los colectivos agrarios sobre hacer unas determinadas actuaciones para que se venga beneficiando el ámbito rural de la ciudad. Entonces, como dijimos, esta es la primera de ellas, que es que se reconstituya el Consejo Local de Caminos y esperemos que en esta sesión lleguemos a una buena planificación con los colectivos agrarios y con el ayuntamiento y esperemos que vaya todo bien. Luego, el siguiente paso sería la creación de la Concejalía de Agricultura. Todos los grupos políticos y los colectivos agrarios. La cooperativa, la SAJA y los sindicatos. Las principales metas se van a definir hoy mismo porque lo que vamos a hacer es un análisis de la situación actual y ver cómo vamos a actuar a corto y a medio plazo. Prevido también actuaciones a partir del año 2020. Tenemos unas líneas, pero no podemos adelantar todavía. Es mejor ser cautos y poco a poco, con paso firme y siendo realistas. Bueno, pues hoy nos han citado para Consejo Comarca de Caminos. Parece ser que ya va a echar esto a andar. Vamos a ver si esto se le hace funcionar y realmente se arreglan los caminos, que es lo que los agricultores queremos y a los que llevamos ya un tiempo detrás de ellos. Efectivamente, efectivamente. Al final han cedido y han visto que era una cosa importante la agricultura en Linares y realmente han rectificado y se va a nombrar un concejal de agricultura y el Consejo Comarca de Caminos ya está prácticamente funcionando y vamos a ver si esto lo llevamos a buen término y realmente se le da un repaso a los caminos, que en mucha falta le hace, ya que está muy mal. Al menos hoy. Pues se va a pedir que se arregle lo que se pueda realmente este año y más que para este año, porque ya sabemos el dinero que se dispone para el año que viene, pues realmente puede haber bastante más dinero y entonces cuando realmente se puede arreglar el camino ya un poco más en serio y a ver si realmente se pilla una buena subvención de la Junta de Andalucía que nos han dicho que pueda haberla y realmente se arreglen todo lo que se pueda. No se van a arreglar todos en un año, pero bueno, que se empiece ya un poquito en serio el año que viene, porque este año prácticamente el presupuesto que hay ya es para poquita cosa. Bueno, pues la reunión que estamos aquí nos ha citado para el Consejo Comarca de Caminos y ahora lo que vamos a solicitar, pues se arreglen con el poco dinero que hay, pues lo más importante, para poder circular, porque está la cosa muy mal. Entonces, lo que sea verdad es que lo que queremos que el dinero que la Junta de Andalucía, que los representantes de Andalucía, de Ciudadanos y del PP, vinieron el otro día y dijeron que verdaderamente Linares no había solicitado apenas el dinero de la Junta para arreglar el camino, pues ahora se aproveche que creo que hay un dinero que está disponible o va a haber disponible, no sé si fueron 68 millones de euros y como en el caso de Linares no ha recibido nunca, pues yo creo que lo tenemos fácil de poder conseguir y poder arreglar, poco a poco, no se trata de que se arregle todo en un año, pero si se puede arreglar un par de ellos o tres, pues mira, y vamos a ver si podemos funcionar como en todos los pueblos, porque verdaderamente hay que estar como en todo el mundo, porque si no, no vamos a estar después de los problemas que tenemos. Encima, tenemos los caminos hechos una pena, que es lo que conlleva a la hora de sacar la aceituna, pues en fin. Bueno, esto ya era verdad que se tenía que haber arreglado, porque los caminos se destrozaron cuando cayeron las tormentas que llegué, que cayeron a último de septiembre, y entonces, pues bueno, se han ido dejando, se han ido dejando, y hay una roya a aeroportos sitio que verdaderamente tienes que poner piedra para poder pasar a los baches, un problema.